Y esta es la alegría colombiana Ay, yo que hago aquí pelando y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrata, si la que se fue, se fue Ay, a ella si no quito disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo, tomando traguito, usando la fiesta Y yo aquí solito, aquí todo el mundo, tomando traguito, usando la fiesta Ay, y yo aquí solito, yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta carajo, si aquí lo que sobra es traguito y mujeres Y me dejó, y te pregó, y te pregó Otro cariño estará conmigo en el carnaval Pasando bueno y en Catambuco comiendo cuy, 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 cuy Y eche pa' allá, eche pa' acá como troncos arambengue Y eche pa' allá, eche pa' acá porque la que se fue no vuelve Ay, y eche pa' allá, eche pa' acá como troncos arambengue Ay, y eche pa' allá, eche pa' acá porque la que se fue no vuelve Ay, y eche pa' allá, eche pa' allá, eche pa' acá porque la que se fue no vuelve Ay, y eche pa' allá, eche pa' acá como troncos arambengue Ay, y eche pa' allá, eche pa' acá porque la que se fue no vuelve Aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando la fiesta, caramba Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito La pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo Que aquí lo que sobra es traguito y mujeres Y me dejo Y te prego Y te prego Otro cariño Otro cariño estará conmigo en el carnaval Pasando bueno y allá en el charco comiendo Cui, 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 cui Ay, y eche pa' allá, eche pa' acá como troncos arambengue Ay, y eche pa' acá, eche pa' allá porque la que se fue no vuelve Ay, y eche pa' allá, eche pa' acá como troncos arambengue Ay, y eche pa' allá, eche pa' acá porque la que se fue no vuelve Ay, echa pa'lá, echa pa'lá, echa pa'lá, echa pa'lá Pa'lá, 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 pa'lá Cumbia, cumbia colombiana Con mucho sabor Encerrado en mi alcoba pienso en ti Fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuyo mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú Mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Era un luego desierto Triste me pongo a llorar Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor si es tan tuyo mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú Mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú Mi razón de ser Bueno, ¿cómo sabías que fuera mi vida? ¡Puta! 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 Guayabita coloral, como me gusta Morenita, pelo quieto, baila mi punta Guayabita coloral, como me gusta Morenita, pelo quieto, baila mi punta Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como Ajá, brava ¡Puta! 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 Como me gusta, me gusta la fruta, guayabita madura, dame tu sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta, guayabita madura, dame tu sabrosura Muchachita colombiana, baila mi punta Pero mueve tu cintura, con sabrosura Muchachita colombiana, baila mi punta Pero mueve tu cintura, con sabrosura Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como ¡Punta! 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 ¡Pura va! ¡Punta! 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 ¡Brava! Bueno, llegó el hijo de Tuto, muchachos ¡Ey! ¡Ey! Y como baila el hijo de Tuto, ya es un sabroso ¡Aca! El hijo de Tuto es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó ¿Dónde esta vida tan perra de esta gorda? Ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón, mastico y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un vid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua y panela lo que por nadie no podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Ay! ¡Ay! Que carro bonito Tiene el hijo de Tuto Que casa bonita Tiene el hijo de Tuto Que mujer bonita Tiene el hijo de Tuto Que ropa bonita Tiene el hijo de Tuto Ay, me gusta, claro, que cayó el hijo en una, ata ¿Cómo te parece, Simón Sánchez, ata? Me provoca contestar, le trabaja mejor, ¿cómo lo hago yo? Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señor, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales pa'l parecido y me pueda afanar A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje, amigo, que este negocio es para entregar A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje, amigo, que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta Que casa bonita, tiene el hijo en tuta Que ropa bonita, tiene el hijo en tuta Y si no le conocen un secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la calor Ay, hijo en tuta No, 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 no No, 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 no Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha en mi carro es un vacilo No usa gasolina, lo tanqueo con ron Ay, es el pito de mi carrito que suena así Ay, es el pito de mi carrito que suena así Que se le moja la llanta Tiene buen arranque, nueva batería Él no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, se meten los cambios Si hundo la chacleta, se para el ejemato Ay, es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Si hago una carrera a una señorita Ella va diciendo, corra más a prisa Si en el carro monto, todo un caballero No arranca el motor, no queman los chisperos Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así ¡Ay, mamá! Es el pito de mi carrito que suena así ¡Hey! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Hala! Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco Piensa muy mal Como goza Es Johnny Baraccio Y Diana Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, loco, loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Piensa muy mal No me has quitado loco, 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 loco No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco 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 Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, 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 loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensas muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal ¡Jajajaja! ¡Ay, no, no! ¿Cómo vamos a... Rolando, pico Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Música Estoy sintiendo que el amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo Música No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento Andino Música 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 Mañana en las primeras horas te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando porque conmigo tu no puedes viajar Pero yo te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Si no vas Te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Quiero recorrer el mundo en tu compañía preciosa mujer Ni los colones del tiempo podrán destruir Estimen su amor Si no vas Si no vas Te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Si no vas Te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Música Quiero viajar por el mundo Llevando un mensaje de paz y de amor Conociendo amigos lejanos Llevando este ejemplo de este gran amor Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero viajar por el mundo Que muera la guerra y que viva la paz Si no me escucha ninguno Solamente tú y te vas a quedar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música 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 Y esta es la alegría colombiana Y esta es la alegría colombiana Y esta es la alegría colombiana Música 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 Yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta carajo si aquí lo que sobra es traguitos y mujeres Y me dejó y te pregó, y te pregó Otro cariño estará conmigo en el carnaval Pasando bueno y en Catambuco comiendo cuy, 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 cuy Ahhhh Y eche más allá Eche más acá como a tronco zar сложно Y eche más allá Eche más allá porque la que se fue no vuelve Ay y eche más allá Eche más allá como a tronco zar longue Ay y eche más allá Eche más allá porque la que se fue no vuelve ¡Ale, ale, 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 Música Aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando la fiesta, caramba Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito La pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo Que aquí lo que sobra es traguito y mujeres Y me dejo Y se frego Y se frego Otro cariño estará conmigo en el carnaval Pasando bueno y allá en el charco comiendo Cui, 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 cui Música Ay, echa pa'lá, echa pa'lá Como troncos arandengue Ay, echa pa'lá, echa pa'lá Porque la que se fue no vuelve Ay, echa pa'lá, echa pa'lá Como troncos arandengue Ay, echa pa'lá, echa pa'lá Porque la que se fue no vuelve Ay, echa pa'lá, echa pa'lá, echa pa'lá Echa pa'lá, echa pa'lá Pa'lá, 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 pa'lá Ay, echa pa'lá, echa pa'lá Encerrado en mi alcoba pienso en ti Fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay, amor, si esta tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Oye, Enrique Lara De Nueva York, muy adulto Echa pa'lá La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Era un luego desierto Grite me pongo a llorar Ay, amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay, amor, que esta tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Bueno, tú sabías Que tú eres mi vida Jeje La vida Mi razón, mi razón Mi razón, mi razón Con la triste soledad Me adono Mi razón Mi razón, mi razón Mi razón, mi razón Cuando en slowedé decis인�izable De los Combat Punta, 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 punta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quita la amargura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quita la amargura Guayabita coloral, como me gusta Morenita, pelo quiento, baila mi punta Guayabita coloral, como me gusta Morenita, pelo quiento, baila mi punta Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura Pero te como Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Muchachita colombiana, baila mi punta Pero mueve tu cintura, pero mueve tu cintura Con tu sabrosura Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura Pero te como Punta 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 Bueno Llegó el hijo de tuto, muchachos ¡Ey! ¡Ey! ¡Y cómo oye el hijo de Núñez con Sao Bolso! ¡Y cómo oye el hijo de Fruta es gerente de la factoría donde laboro yo! Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó ¿Dónde está mi vida tan perra de esta gorda? Leándola voy a acabar Ya no aguanto este tarado de patrón, mastic y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un bid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando uiquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agüe panela lo que borda de amor podemos tomar raíz A las diez de la mañana llega el hijo de Núñez sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Qué carro bonito! ¡Tiene el hijo de Fruta! ¡Qué casa bonita! ¡Tiene el hijo de Fruta! ¡Qué mujer bonita! ¡Tiene el hijo de Fruta! ¡Qué ropa bonita! ¡Tiene el hijo de Fruta! ¡El que cursa! ¡Tiene el hijo de Fruta! ¡Tiene el hijo de Fruta! ¿Cómo te parece? ¡Simón Sánchez! ¡Hasta! Me provoca contestarle, trabaja mejor o como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo Como es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suban los jordales pa'l parecido y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito, que mujer bonita, que casa bonita, que ropa bonita, que ropa bonita Diciendo le conocemos el secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la calor Ahí dijo en tuta ¡Suscríbete! 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 Mañana en las primeras horas te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar Pero yo te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar ¡Suscríbete! Quiero recorrer el mundo en tu compañía preciosa mujer Ni los colones del tiempo podrán destruir Estime su amor Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar ¡La, la, la! Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero viajar por el mundo Llevando un mensaje de paz y de amor Conociendo amigos lejanos Llevando este ejemplo de este gran amor Si no vas te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar ¡La, la, la, la! Si no vas te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero gritar por el mundo Que muera la guerra y que viva la paz Si no me escucha ninguno Solamente tú y te vas a quedar Si no vas te llevaré en mi corazón Si no vas te llevaré en mi corazón Mi corazón te llevaré aquí en mi cantar Música